Buenos días a todos, soy Diana Canliff, ingeniero sotermista, presidenta de la Asociación Holstein del Perú y hoy día quiero invitarlos a todos a asistir a nuestra Feria Nacional de Ganadería que se desarrollará el 9 y 10 de septiembre en Mamacona. Vengan el sábado a ver el concurso de las vacas Brown Suisse y el domingo el concurso de las vacas Holstein. Tendremos dos días de gran calidad genética, de competencia entre los ganaderos y sobre todo de mucha camaradería. Los espero ahí.